Cuando hablamos de Australia no podemos evitar pensar en su increíble fauna. En esta ocasión en nuestro segmento mundo animal conoceremos más sobre estos elegantes animales de gran tamaño, los emus. Consideradas las segundas aves no voladoras más grandes, superados solo por el avestruz, los emus están dentro de la familia de las aves corredoras originarias de las grandes llanuras australianas. Es un animal que llega a medir hasta, ya con la cabeza levantada, casi sobrepasa los 2, 20 metros, 2, 30 metros. Aunque físicamente el macho y la hembra no tienen diferencias, existen pequeños detalles como el sonido que emiten y la postura que adoptan en el cuello, sobre todo en la época de celo. En la naturaleza sí, ya te pueden vestir y te da dos patadas en el pecho y te puede hasta matar, porque patea duro, puede ser tu defensa. Tienen unas patadas bastante grandes. Bastante grandes y pesadas, verdad, y las tiene aptas con esos dedos que tiene, las tiene aptas para correr duro, pues corren hasta 45, 50 kilómetros por hora. El comportamiento del emu es de carácter tranquilo y tienen tendencia a ir en rebaño o en grupos, salvo en la época de apareamiento, y sorprendentemente suelen emparejarse de por vida. La naturaleza, pues, ella se alimenta, son omnívoros, se alimentan de hojas, pequeños insectos, pero más que todo hojas, verdad. En cautiverio nosotros le damos un concentrado y le damos hojas también, verdad, le gusta mucho bañarse. Son capaces de recorrer largas distancias diarias con mucha potencia en sus fuertes patas y viven más de 10 años. Los machos son los encargados del proceso de incubación que dura unos 50 a 54 días. No abandona el nido y crían a los polluelos durante unos 6 a 9 meses, hasta que estos se independizan. Conozca más sobre los emus visitando el Zoológico Nacional. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara.